Me ves demasiado talento como Mocky Vets Viajando el mundo entero como el único ese Aunque mi king me votó, yo sigo siendo Kanja West Ahora estoy más fuerte como Kares Juan Orlando Ramón cayó, lo mató Luis Juan En tu misma cancha, haciéndote un enguán Estoy robando en todos los terrenos, soy un Jim Chihuang Y la biblioteca te la tengo, irá Y estoy golpeándote como golpeaba a Tito Trinidad Yo seguiré leyendo por toda una eternidad La capital del libro, yo soy la universidad Y el día del juicio ya llegó, extra, extra Yo muerto de risa porque tengo data extra Vengo a ponerte claro, esta cultura es nuestra Aquí todos somos hermanos, tú no eres